¿Qué es el nivel de inflación? En lo que resta del año hay que ver, porque depende, digamos, uno podría decir que la baja de la inflación tiene un componente positivo, un motivo positivo de baja, que es que de alguna manera los dólares financieros se han mantenido en valores estables desde el principio del año. Bueno, han dejado de subir desde octubre del año pasado, para decirlo de una manera, eso aflojó un poco la presión sobre los precios. Pero también hay que tener en cuenta que el nivel de actividad que se venía recuperando desde septiembre del año pasado, el ritmo se desaceleró. Entonces también hay una reducción de la inflación porque la propia actividad económica no se siguió recuperando al ritmo que se puede pretender. Entonces, digamos, la explicación es por un motivo bueno, digamos, y por otro no bueno, que es que la actividad ha aflujado en estos últimos dos meses, diría yo. ¡Gracias! ¡Gracias!